Yailin, la más viral, siendo como su nombre, la más viral, se presentó en la parada, o en la parada dominicana, sí, ahí la vemos. Y lo que más sorprendió de esto fue que antes de, ella publicó en sus redes sociales que se declara como una mujer libre, trabajadora y soltera. Declaró esto en una foto donde se ve a ella disfrutando de lo que fue este evento. También estuvo presente en el evento donde se mostró contenta, cantó sus canciones, sí, se vio hablando y siendo parte de todo lo que es el público y así, mírenla ahí donde está. Con su cuerpazo, me encanta. Con su cuerpo nuevo de paquete. Me encanta como se ve ahora Yailin, de verdad, de corazón lo digo, o sea, Yailin se ve mucho más estilizada, al haberse quitado ciertas exageraciones de su cuerpo, como que se ve más bonita. Y me gustó ver en Tarima, ese traje precioso. Ahí se parece a KGV. A KGV se parecía ahí. Señores, ahí se parece a KGV, literal, la pose y todo. Pero mírenla ahí, me gustó ver que, aunque se estaba comentando ahorita, que se dice que los haters nada más están... En las redes. En las redes sociales, miren cómo ella tuvo su caravana, estaba arriba de una de sus caravanes, la gente atrás de ella. Y cantó para una de las emisoras, creo que la... donde trabajaba Boli. Sí, lo que más llamó la atención... Donde trabajaba Brea Frank. Lo que más llamó la atención fue la parte de soltera. Parece que ya la relación con Tekashi terminó. Te Kiki ella ha acabado. Por favor, que ya sea oficial para toda la vida. Porque, Dios mío... Voy a hacer como enfocarte. ¿Cuánto tú crees que dure Yailin soltera? Ay, no, no sé. ¿Apuesta? Yo creo que dure menos de un año. ¿Menos de un año? Sí, menos de un año. Si lo contamos de aquí, desde aquí. Desde aquí para allá. De aquí para allá, claro. Pero eso está bien, porque la gente tiene que vivir su vida. Si ella quiere seguir experimentando, ya jovencita, y tener sus novios, que los tenga. Simplemente que deje a Tekashi ya. Te Kiki. Ya, si está soltera ya. Demasiadas veces he sido soltera con él. No, pero Yailin en menos de dos años cambió de pareja tres veces. Pero quiero decir que con Tekashi era soltera cada... A mí me gusta contarle la pareja a las mujeres, porque los hombres tienen muchísimas mujeres y no se la cuenta. Exacto. No, no es para contarle a la pareja, no. No es para contarle a la pareja, pero para que la gente sepa que muchas veces uno le está contando a los hombres a las mujeres, pero es por un asunto de what is it, what is it, pero no es por eso que lo estoy contando. Lo estoy contando porque se ha visto una inestabilidad emocional en ese aspecto. Yo lo que digo es no contándole a la pareja, sino con la pareja de Tekashi. Si contamos las veces que ella ha terminado con él, son varias. Tekiki ha sido insistente. O ella. No sé. No sé. Los dos, cuando vine a ver. Pero nada. Cambiamos de información y se realizó con todo éxito el día de ayer, el pasado domingo, la caravana LGBTQI+, en República Dominicana, que terminó con un concierto llamado Obsesión, concierto del Orgullo LGTB. Aunque no estuve en la caravana, ahí están viendo los videos de que yo estuve con la pitoniza en el concierto donde justamente se estuvieron presentando DJ Mariposa, La Perversa, La Insuperable, Cristal. Miren ahí a Melvin. Melvin, sí, que se fue, pero él no entró al concierto. No lo dio en el concierto. Lo dijo a él y me dijo, ¡What's up! Y yo, ¡Ay, Melvin, cuesta en todo! Pero el concierto fue en el, en el, en el, en San Susi, en el, en el, en el, en el auditorio de San Susi, de verdad muy organizado, tengo que decirlo. Felicito a los organizadores por este evento, de verdad muy, muy, muy hermoso. Y en el caso de la, vuelvo y repito, yo nunca he asistido a la caravana, no es por un asunto de que no, de que no me gusten y mucho menos porque, lo que pasa es que yo soy un poco como que... Cauteloso. Cauteloso, no, y los, los disturbios, porque hay personas a veces que son muy, muy chulas y hay otras veces que se salen del tieto y yo soy muy, un poquito, tú sabes. Sí, que no saben manejar. Pero sin embargo ya cuando estamos en un sitio donde, a mí no me gusta la cacería y yo siento que en la, que en la, en la caravana, los medios de comunicación van como a una cacería de ver lo más extraño, lo más raro. Exacto, y que el foco, y que el foco de atención es los artistas o los personajes del medio que estén en la caravana. Exacto, entonces en mi caso... Entonces ahí en el concierto ya es diferente, como que la atención es el escenario. Yo fui al concierto y el concierto, qué bueno que fue ahí en San Susi, fue una, fue cerrado, se vendieron boletas, solamente entró personas que están en apoyo a la comunidad, las personas de la comunidad, yo me sentí muy contento de ver lo que pasó ahí, la insuperable lo llevo todo, la, la, la perversa por igual. Felicitar a DJ Mariposa, DJ Mariposa hace una animación chulísima y en un momento determinado ella dio como mensaje de aliento a la comunidad, dice, levante la mano las personas que le ha costado el estar donde está, pero el triple, porque tienen que esforzarse el triple para que lo tomen en serio y demás, o sea, y había esa, esa comunión entre todas. Todo se notó a nivel de medios que fue más organizado la caravana y todo, porque no se vio ese ataque como se ve constantemente en las redes sociales, cuando pasa la caravana, por ejemplo, el año pasado hubo mucho ataque, mucho ataque a lo que pasó, en lo que fue la caravana completa del Orgullo Gay. Pero qué bueno que haya situación. Pasó, pasó, pasó muy bonito, me gustó el concierto, no esperé a Toquicha, que era la del cierre, porque obviamente este cuerpo que está aquí se levanta temprano para venir a trabajar para acá y no podía amanecer en la calle, ni que, haciendo ese tipo de cosas, por esa razón no lo hice, pero sin embargo, tome felicitar, gracias por la invitación, me disfruté la gente, cuánto amor, habían justamente al lado mío, se llenó y había un grupo de amigos, o sea, digo amigos, pues no lo conocía, no hicimos amigos en ese momento, que me dieron espacio en su mesa también, a mí, a Dariel y a la pitoniza, y nos disfrutamos la noche y hablaba con la Pito de que, oye Pito, es bueno como que conversar a la gente, todas las cosas positivas que uno va haciendo, no solamente en pro de la comunidad, sino también en pro de los seres humanos de República Dominicana, de la nación, y justamente ayer fue que tomé la decisión de, cuando subí la fotografía de que había llegado al concierto, de ver una manada de personas que comenzaron a ponerme comentarios un tanto despectivos, yo tomé la decisión de amar sin medidas, y he decidido no ponerme a pelear con la gente, y quizás, y quizás si respondo, voy a responder como con una pregunta, con una pregunta y desde el amor, porque a gente, a mí mismo una persona que me preguntó, di que qué ejemplo de padre eres tú, si te acostas con otro hombre, y yo le pregunté simple y llanamente, ahora, qué concepto tienes tú de papá en tu cabeza? Pero no señores, Juan tiene que trabajar eso, siempre se lo he dicho, pero, hay que saber siempre que los comentarios negativos existen en todos los años, obviamente en esta sociedad, esos comentarios son más cuando son este tipo de actividades, pero son gente que está enfriada de la mente, hablan así de una persona y quizás en su propia vida tienen peores circunstancias, pero no. Tiempo de hablar de la perversa, Juan Andri. Ay, Dios mío, señores, tanto que se ha hablado del papá, del hijo, de la perversa, ya, ella confirma, supuestamente, vamos a ver ahora quién es el padre, veamos. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? El papá de Neneg es... Bueno, para el poco... Eh, pocas palabras, para buen entendedor, pocas palabras bastan, entonces, ¿qué sucedió ahí? Es el papá de Jaden es... Y suena la música detrás. Obviamente que Jaden, además, domados son cuatro, cuatro, dos son seis, seis, dos son ocho y ocho, dieciséis. Oye, ¿cómo se llama el niño? Jaden. ¿Cómo se llama el artista? Eh... J-Wan. J-Wan. Entonces, se llama J-Wan, J-Wan Tarima. Pero ellos tienen una relación todavía, ¿no? No, ellos me dijeron que no. No, ellos no tienen una relación, pero... Pero, ¿qué es J-Wan? Es de J-Wan. Ellos no lo han negado. Exacto. Además, el hijo mayor de la perversa, reconocido, preguntó, ¿quién es el papá? J-Wan. No, pero es que se sabe, lo que pasa es que uno tiene que decir el supuesto hasta que ella diga, de su boca salga, fulano es el papá. Pero, señores, no estamos ciegos, no hay portina de humo. No. Ese muchachito, mira, ¿cuántos meses tiene la perversa? La perversa está casal pari. Bueno, ya. No me hay que esperar que ella... La perversa está casal pari. La perversa está casal pari. Pocas tarimas. No, exacto. Que ella había dicho que ella no iba a hacer más. No, pero quizá estaba en toda la contratación ya. Bueno, pero nada. Nos vamos a otra noticia. La aldea del sonido, mis amigos, La Berni, José Ángel, Gaya Costa, sale del aire. En este caso, tras supuestos conflictos entre los compañeros, la aldea del sonido sale del aire. Si nos enteramos, por ejemplo, de que dos de ellos, en el caso de José Ángel y La Berni, ya no pertenecen al Edificio Rojo. Gary sigue trabajando en el Edificio Rojo, pero ya el programa no sale de 12 a 2, que era que salía por Alofoque, la emisora. Y aquí ya vemos cómo este proyecto, que era la aldea del sonido, deja de existir. Se ha hecho mucha especulación de que si en este horario pudiera entrar a la emisora de Alofoque la querida Jessica Pereira. Se habla de muchísimas otras cosas, pero lo que sí se queda entredicho es que supuestamente fue por conflictos entre los compañeros. Habían ya conflictos con Yelida, pero es difícil que con Yelida no se tenga conflictos, porque Yelida es media complicada. Sí, pero Yelida fue la única que salió en pie de Gloria, porque ella se fue antes, renunció. Y también en sus redes sociales, ella borró todas las fotos, yo la estaba chequeando el otro día, y subió una foto con una canción de Jesús me dijo que le dijera, como tirando su pullita de que al final ella se fue. Ellos hablaron de ella y al final le cancelaron el proyecto. Me da mucha pena porque el concepto de la aldea del sonido, yo creía que a veces lo consumía muy bueno. Lo que pasa es que era de parándula como sarcástica. Era muy bueno. Pero llegó un punto que el sarcasmo llegó a ser un poquito desplazado por ataques hacia otras figuras, pero eso se ve en todos los medios de comunicación. Eso es normal en todos los programas de la aldea, y ellos estaban utilizando la forma de la aldea 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 de la aldea. Por ejemplo, Santiago, que ella estaba harta de los pájaros, o sea, son otras 500, porque toda la vida, por ejemplo, Yelida viene de ese grupo de los dueños del circo donde ellos se burlan de sí mismos. Entonces tú no puedes hacer que tú te pongas así por eso. Sí, pero eso al final tiene un punto. Yo te voy a decir una cosa, ok, Yelida dice que estaba harta, que si yo ok, pero ella se fue. Entonces luego se cancela el proyecto, porque si era el problema Yelida, simplemente había que dejar que fluyera el proyecto entre ellos. Ah, pero también... Entonces ahí te deja dicho, ahí te deja dicho de que había algo más profundo que eso. Yo creo que el enfrentamiento que tuvo la Berni de decir que no aceptaba que pusieran a Melvin TV con ellos, yo creo que eso también quizás socavó un poquito para que Santiago tomara la decisión. Yo siento que la aldea ya era algo de tiempo, era algo que estaba contra el tiempo. Ese horario se lo van a dar a Jessica Pereira. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ay, yo tengo pruebas, tampoco dudas. Nos vamos a la pausa cuando retornemos. Hablamos de Miley Cyrus, también vamos a hablar un poquito de Caroline Aquino y los nuevos memes y directos que hay en torno a su vida.